Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. De antemano, gracias por estar ahí escuchando y aprendiendo. Y gracias porque también los que están mirando se identifican con lo que estamos buscando y con lo que yo estoy también anunciando. Vamos a hablar de ese campo cuántico que está lleno de información y que nos ayuda como a acceder a algo que nosotros creemos que está muy lejos, pero está cerca. Y aún nosotros estamos dentro del campo cuántico. Muchos, digamoslo así, podríamos primero decir que puede ser más bien el campo cuántico para entender, ¿cierto? Entonces, los físicos están anunciando que cuando uno va más allá, más allá de las partículas, que es algo muy pequeño, más allá del más allá del más allá de lo que no vemos, y entramos a una nube de partículas subatómicas, o sea, más allá del átomo. O sea, vayan imaginándose. Cuando vamos más allá del más allá del más allá y todo lo que forma el átomo y todo el más allá de lo más pequeñito de lo que es que haya, cuando uno intenta examinar esas partículas y entenderlas, imaginarnos y ser ellos, muchos lo llaman cuarzo, bosones, como lo llamen. Pero ya estamos en la parte más pequeña de lo más pequeño de lo que nosotros no podríamos ver, pero estamos allá adentro, ¿cierto? Eso es tan pequeño que no las podemos ni siquiera medir aún, posiblemente imaginar, o nos imaginamos círculos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, con una órbita, posiblemente. Entonces, jamás va a haber en ese campo cuántico que ya llegamos. Lo podríamos medir, ni podríamos verlo, pero como es arriba, es abajo, entonces son las mismas normas. Pero entonces, el campo cuántico ya está entendiendo qué es lo que quiero decir. El campo cuántico es algo que es tan pequeño, con energía, tanta energía, que hace que si eso explotara una cosa tan invisible, sería la destrucción de muchos universos. Solamente de algo más pequeño que una partícula. Entonces, eso que es tan pequeño, eso que escasamente se puede acceder solamente con el pensamiento. Pero ningún aparato puede llegar allá, ni ningún medidor creado por el hombre puede acceder. El pensamiento es el único que puede llegar al campo cuántico, que es generado a través de toda esa energía que nosotros también tenemos, que es mucha. Somos unas baterías, somos unos containers de energía. Y se necesita tanta energía para medir eso, para medir no, para llegar al campo cuántico, que en este momento, me imagino que ustedes están accediendo a ese campo cuántico, si ustedes vieran cuánta energía han gastado, ¿cierto? Entonces, todas las partículas cuánticas uno dice, oiga, pero, ¿será que sí existen? Porque yo me las imagino, pero ¿será que existen? Sabiendo que no puedo con certeza nunca decir que es así. La respuesta es que sí existen, porque los científicos se han dado cuenta del rastro que dejan las partículas. Científicamente dejan un rastro. O sea que sí, algo pasó por ahí. ¿En dónde ellos se han dado cuenta que lo que esas partículas subatómicas existen? Pues hay unas máquinas grandes que se llaman aceleradores de partículas. Y esas máquinas, cuando tú ves una partícula, allá es un lugar donde están investigando toda la teoría subatómica. Se hace acelerador de partículas, lo tienen los científicos. Allá ellos están investigando sobre el mundo subatómico. Y ellos tienen aparatos, pero no alcanzan a llegar a lo más pequeño de la partícula. Alcanzan a evidenciar cosas, ¿cierto? Entonces, ellos ven, fotografían, bueno, sacan foto al rastro que dejan las partículas subatómicas. O sea, por lo menos ya hay evidencia de que sí existen. Más pequeñas que el átomo, y más pequeñas y más pequeñas que las partes del átomo. Entonces, la evidencia es el rastro, ¿cierto? Hay otra faceta, que cuando uno observa, ve. O sea, que existe la partícula. Y deja de observar, y se desaparece. O sea, que nosotros como observadores, como lentes vivientes, permitimos la existencia de esas partículas. Cuando tú la ves, existe. Cuando tú no la ves, deja de existir. Ejemplo. Miren ahorita aquí el vacío. Y ustedes empiezan a ver como lucecitas. Ya están existiendo. Porque tú te centraste en la atención de algo. Posiblemente vean partículas grandes, como un polvito volando. Y ustedes hacen así, y ven que se pegó a la mano. Si tú no observas, no existe. Y siempre van a decir que esto es un vacío. Es más, hasta ve uno manchas grandes y posiblemente estén en el ojo. Y si como nunca lo evidenciábamos, pues no existía para nosotros esa manchita negra. Y ahorita la veo. Existe. ¿Cierto? Por la atención. Entonces, cuando uno observa el campo cuántico, todas las partículas empiezan a ser intermitentes. Como quien dice, existo, pero depende de tu observación, para que yo exista. Y están prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Palpitan. ¿Cierto? Entonces, por eso es que uno tiene que ponerle esa atención, o si no, desaparecen en un vacío eterno. Siga mirando. Si verá que van a encontrar mucha existencia en este campo cuántico, cercano, que ustedes antes nunca, o posiblemente sí, apreciaron. ¿Cierto? Entonces, cuando prenden, apagan, en ese cuarto oscuro, si ustedes van a la oscuridad a hacer el ejercicio. Se van a dar cuenta que hasta en la oscuridad hay tanto que aprender, hay tanto que ver. O sea, que tú como observador te conviertes también en un creador de otra realidad. Y si dejas de observar, deja de existir hasta que otro quiera hacer el ejercicio y le da la existencia. Entonces, todo eso está ya en el campo cuántico. Y nosotros podemos imaginar, cuando estamos en un espacio oscuro o con mucha luz, que estamos en un espacio infinito. Un espacio ilimitado. Y ahí es donde tú te das cuenta que eres una partícula tan pequeña como la que no es. Porque tú estás en el campo cuántico. ¿Cierto? Y eres una partícula que también parpadea para existir. Y es todo lo que tú estás haciendo. Todo lo que tú haces es para existir. No importa si te va bien o te va mal. Pero todo tiene un sentido. Y todo es... Porque nosotros también participamos en nuestra creación. Alguien nos creó, como haya sido. Pero nosotros somos partícipes de nuestra creación. Porque estamos en un campo cuántico. Somos una partícula. Y nosotros, al ponernos atención, existimos. Quienes quieran morir por una tristeza, por un duelo, o porque se le murió algún ser muy querido, o porque quedó en la calle, pues si quiere dejar de existir, simplemente abandónese, como muchos. Mucha gente que trabaja, trabaja, piensa, corre, se enferma, pues está dejando de existir. Y está muriendo y no se está dando cuenta. Y ya no alumbra, sino se oscurece. Entonces, como somos partícula cuántica, si queremos ser más vistos, tenemos que dar nuestra propia existencia lo mejor posible. Si queremos volvernos invisibles ante los demás, ante el observador, pues tan simple, evadamos al observador. ¿Cómo? Nosotros evadiendo nuestra propia observación. Y cuando tú te pierdes en tu propia observación, ya dejas de existir. Porque no le habéis sentido a esto. Y nadie, pues te recogerá, o te, más bien te ignorarán, porque ya no existes. Gracias. 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 Gracias.